Te vas quedando lejos y sin que yo pueda tenerte como quisiera y seguir juntos los dos ¿Qué haré tan lejos sin tus besos mojaditos, pavitas, de hilos finitos, transparentes del amor? Te vengo amando antes de empezar tu vida, tierna plantita que hicimos con tanto amor Con la esperanza de nunca más separarnos sin abrir, sin embargo nos pone triste a los dos No te olvides de papá, que yo por ti me desvivo Y que no pueda ni olvidar con los besos de papá En la vida encontrarás muchos besos por el aire No serán besos de padre, siempre otros besos serán Por remolinos de vientos yo me he perdido en muertes, sueños y olvidos buscando por qué viví No te me pierdas, lucerito de mi vida Que tu luz siga prendida, brillando dentro de mí Si alguna vez te sientes sola o abatida O si una gran pena de amor te hace llorar Vuelve tus ojos, vuélvenos rumbo a mi vida Que con tu mirada herida bien cerquita me tendrás No te olvides de papá, no te olvides de papá Que yo por ti me desvivo Y que no pueda el olvido No te olvides de papá, no te olvides de papá Con los besos de papá En la vida encontrarás Muchos besos por el aire No serán besos de padre Entre otros besos serán Te vas quedando lejos Y sin que yo pueda tenerte Como quisiera Y seguir juntos los dos No te me pierdas, lucerito De mi vida que tu luz siga prendida, brillando dentro de mí Por remolinos de vientos Yo me he perdido en muertes Sueños y olvidos buscando por qué vivir Vuelve tus ojos, vuélvelos rumbo a mi vida Que con tu mirada herida bien cerquita me tendrás Que haré tan lejos sin tus besos Mojaditos, babitas, heilos finitos Transparentes del amor Transparentes del amor Transparentes del amor Transparentes del amor Transparentes del amor